Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no puedo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos Aguanito, Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango No más porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna, humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera Presentándose en las plazas En la feria de... ¡Gracias! 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 Aיח. Oremos Escucha, señores, arbaces súpticas y protequen pobletamente Las instituciones del testimonio a la que tú asignaste la propagación del Señor humano para que los de nosotros, tú, asumirlo con tu ayuda se conserve por Jesús Cristo, nuestro Señor. Amén. Se sienta para escuchar la palabra de Dios. El libro del Génesis Dijo Dios Hagamos al nombre de nuestra imagen de San Franza que domine a las peces del mar a las aves del cielo, a los animales domésticos y todo animal que se arrastra por la tierra y crío Dios al hombre, a su imagen a imagen suya, crío, hombre y mujer, los crío y los bendijo Dios y les dijo sean fecundos y multiplíquense y en la tierra y sometan a la dominen a los peces del mar a la cabeza del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra Dios dijo que todo todo lo que había hecho lo encontró muy bueno palabra de Dios ahora nos ponemos de mil para cantar al Santo Dichoso el que pone su confianza en el Señor Dichoso el que pone su confianza en el Señor Dichoso Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos cobran de fruto de su trabajo serán dichosos les dirá bien todos Dichoso el que pone su confianza en el Señor tu mujer como el que pone su confianza en tu casa tus hijos como el pueblo de Olimpo hagan el honor de tu mesa que esta es la bendición del hombre que tiene al Señor que el Señor me bendiga el bendecido que te haga la fraternidad de que te dé todos los días de tu vida Dichoso el que pone su confianza en el Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Que el santo el Evangelio según San Mateo, gloria a mi Señor, saliendo del templo ya para los novios, para ser esposos. Y ahorita no sé quién sea el mando de los que se transforma a los novios, o los propios novios, o los invitanos. Nosotros ya tenemos, como dice el Santísimo Realmente, ya tenemos callo en eso. A nosotros ya, o sea, las muchadubres, los mentiros, ya no nos hacen nada. Esta es nuestra vida. Con mucha gente trabaja. Podemos dar un auditorio y otros a nuestro. Bueno, entonces, ustedes acaban de escuchar una pregunta. ¿Le está permitido a un hombre, a negociarse, a su esposa, a cualquier motivo? Hace rato con una que señora pregunté características de un amigo. Ahora pregunto a los esposos y a los que vinieron, ¿cuáles son las características del esposo o de esposa? ¿Cuáles son los motivos para divorciarse o para romper esta alianza del matrimonio? A ver, solamente vamos a ponerle dos. Este lado, una de una, un motivo. Y de este lado, una de dos. Si le atinen, la vamos a comer a otro lado a favor. Si no, aquí la vamos a tomar todas las tarde hasta que conteste. Todo depende de ustedes, ¿no? A ver, ¿cuál es un motivo para el divorcio? De este lado. Bueno, la investigación. De este lado. Sí. Este. Es y. Es un daddy a ver. Bueno, si. De este lado. Sí. Había un Dios hechizoso En la antigüedad Aquel hombre Dice Hay que abrir el negocio O recuerden que Antigas veces hay condiciones Yo me callo Con esta persona Porque es la única isla Y somos ricos Entonces muriéndose a los hijos Ella es una heredera Entonces yo hago Con el señor rico Entonces ahí es interés Un motivo económico De que yo voy a heredar Pero no sabemos quién se va a dar primero ¿Se dan cuenta? Los motivos Con la cual Ahí hay el divorcio Ahorita en este tiempo moderno Está de moda La El no entender Que es el matrimonio Y el matrimonio Es armado como fuego Con una diversión Si lo llevamos bien Definimos el matrimonio Si no Cada vez Si no Estamos a juego El matrimonio El matrimonio Ustedes ya saben En Estados Unidos Allá Se casan Se descasan Como cambia Rojo y peor Lo deseo Aquí en México Por eso Muchos 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 Y de traer Mujer A México Porque la mujer Mexicana Es Sabe el sentido Del matrimonio Como decían Estas viejitas de antes Ya te casaste Ahora Pues cumple Como esposa Y Y el Bendito Quiere un amo A la plaza Dice Bendito Ya te casaste Ya te firmaste Ya firmaste Al momento De firmar Y al momento De la firmar Y al momento De la verdad Que firmar De la verdad Es lo más sagrado Y la importancia De ser De la gloria No es un fuego O así Se desaceleró Así que Se llena De su patrimonio Y cultivo O así Como Las plantitas Otra vez Le dije Señor Mira Tú Tú tienes Veinte años Que no te has Escrito a Dios Tú tienes Una planta Ahora Con Semprano Mira Con todos Los viveros Que tienen Los señores Con sus Cuatro mil Vinientos Los señores Los señores Hacen su Su grupo Nada más Siempre Echan la semilla En el lado De la semilla Que quieran Echan En las bolsas Y se van Y cuando vienen Quieren Estén las plantas Bonitas Podemos Podemos Ver Una planta Porque Hubo Continuidad Las plantas De la semilla Sembrar Checar Alimento O Capazmente Abono Las plantas De la semilla Que el diablo No se ve Exigen Las plantas Que el diablo No se ve Si una planta Exige Que el diablo Que el diablo Y nos respondamos A la que Que el diablo Tiene que alimentarse De la semilla Si no Lo alimentarse De la semilla Estamos Salidos Si ¿Pueden Almano? Dice ¿Pueden Conciarse Que lo que? No No Tienen que Concar Los dos Y el diablo Empieza Que tiene muchas ganas Como decía Dice El perro El perro Aquí se regalan Los hechos Aquí se regalan Hasta la construcción Un poquito Pero todos Es un beso Pero entre todos Se llena Mucha la vida ¿Sí? Cuando nosotros Cooperamos Bueno Entonces vamos a Les enciende El rito De la memoria Y ustedes Si viven Como perros Que no Están peleando Y Están peleando El negocio Observen El matrimonio Y pídenle a Dios Que vuelvan A enamorarse Y sigan Viviendo bonito Su matrimonio Si no Va a ser un infierno Aquí en la tierra Su matrimonio Y los dos Y ustedes no las llevan Para que sea un infierno En su matrimonio Si no sea La gloria ¿Sí? La gloria Por eso No deben Deben Por eso No deben Deben Paredes Seguramente Que no Con el iglesia Porque ahorita Van a comulgar Y si no Comulgan Porque no tienen Derecho Ni a la sal Ni a la hoa Ni a la roja Ni a nada Porque no comen El pan santo Vamos a comer pan santo Pero porque vamos A comer pan físico ¿Sí? Hermanos Estamos aquí Aquí Junto a la otra De Dios Para que Él Confirme con su gracia La voluntad De ustedes De este tiempo De encontrar el matrimonio Ante el ministro de la iglesia Y ante esta comunidad Religiana Que la hace decente Cristo bendice Con la voluntad De amor Con el lugar Que ustedes Quieren Quieren Que los consagró Un día Con el santorautismo Los ángeles Que hice hoy De la fuerza Con un sacramento De que pudieran Para que guarden Mutuos y perpetuos De editar Y puedan Mujer En la reserva De la protección De el matrimonio Por lo tanto De esta asamblea De este punto Sobre protección El judano Y vaniza Han venido aquí A encontrar el matrimonio Con su libre Y plena voluntad Sin que nada Y nadie Respeccione Sí Digo el mío Sí Digo el mío El judano Y vaniza ¿Están dispuestos A ser fieles Del uno al otro De matrimonio Durante toda la vida? Sí Sí Amén El judano Y vaniza ¿Están dispuestos A recibir De Dios Responsable Y hermosamente Los hijos Que han recibido Y educarlos De una realidad De Cristo Y de su iglesia? Sí Así que ya que Quiero que Están dispuestos De la vida Se trata De la vida De la vida Y de su iglesia Y de su iglesia Tómese de las manos Y de su iglesia 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 Todos los días De su iglesia Sí Sí Esa Vaniza ¿Aceptas como Tu esposo A regular En la vida De la vida De los hijos Y de su iglesia Y de su iglesia Y amarlo Y respetarlo Todos los días De su iglesia Sí Que no Los separe Conmigo A partir De este momento Ya no son novios Ya son esposos Solamente Con este sí Que han dicho Ya son esposos Si no hubieras Signos Deben Están pisados Entonces los signos Son secundarios Ahora se acercan Los De los Padrinos De símbolos Los que Están de este lado Acá De mal Sigan Sobre estos anillos Estas alas Este las Estas 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 Este ramo Que caminan Sus rojitas Y el libro Amén Para que no vaya Más De la Segunda Goce Que era La primera De voluntad De igual Amamos Autonomamente Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Gracias. 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 y en el canal de estos planos. Pase a explorar. Ahora los... los rampos que no va a estar con este. El libro y los árboles ahora están circulando. Ustedes a la hora de la reunión, ya no mantendrán sus proyectos. Ahora ellos se van a quedar en las rodillas, los demás están en el pie. Oración muy interesante. Quedamos con el Pablo Francisco, con nuestro bispo José de París, para que vivan en el pueblo de Dios, condenamos al Señor. Te rogamos, Señor. Quedamos también por todos los jóvenes aquí presentes, que han sido testigos oculares de esta clase patrimonial de Milano y Vanessa, para que si alguna debilidad o algún pecado han tenido para que encuentren el amor y la paz, roguemos al Señor. Quedamos también por los jóvenes en especial, quien tenga patrimonio, para que lo hagan de una manera consciente, roguemos al Señor. Por nuestra propiedad civil, para que veamos todos los matrimonios cristianos, roguemos al Señor. Donde, le interrogramos al Señor. Y le interrogramos al Señor. Quedamos también por cargo de ustedes, silenciados, los hermanos migrantes, que alzamos y caen este patrimonio, roguemos al Señor. Ahora viene la ofrenda. Al cuyo tú nos volviste, junto a la tierra de la palabra de Dios, que presentamos el vino y el pan. Bendito serás los tiempos del Señor. Bendito serás los tiempos del pan. Bendito serás los tiempos del pan. Bendito serás los tiempos del pan. a la mujer, para que el sacramiento que habrá celebrado nos recuerde que siempre estamos en nuestro amor. Por eso, por saberes los santos, cantamos sin cesar el inmaculado diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo, lleno de sangre en el cielo, en la tierra de la gloria, os ama en el cielo, bendito el que obtiene en el nombre del Señor, os ama en el cielo. Gracias. 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 Una. Dos. Tres. Eso es todo. Tres. 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 ¡Bravo! 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 ¡Que viven los novios! ¡Adiós! Así como está. BESCOP! Un besito. ¡Nos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno amigos, Escuelas y Caballos, ya fuimos allá a ver la barbacoa con los chicos y ahora falta ver la parte de acá en donde están las damas, toda la familia aquí ayudando, las mamás, la mamá de la novia, la mamá del novio. Aquí están ya bien puestas, bien listas alisando todos los platitos porque pues ya la gente ya trae hambre. Entonces vamos a ver qué tienen por acá. A ver, ¿por acá qué tenemos? Frijolitos. A ver, vamos a ver acá, la mamá del novio, Agustina, ¿verdad? Sí. Doña Agustina también ya está aquí apoyando. Por acá tenemos, ¿qué es esto doña Agustina? Asado. Asado, por ahí ya tenemos picadillo, el arroz. Vamos a ver por acá, acá están los chicos guapos también vienen aquí ayudando a llevar, ahorita los voy a grabar también en su recorrido, a ver acá las chicas guapas. Y muy guapas. Arrocito, fideos, sorquí, asado, unas penazas. Me falta la salsa. Aquí tenemos, sí tenemos salsita verde. Tenemos salsita verde. Acá ya casi está lista esta charola para que salga allá con los comensales. La barbacoa ya la grabamos por allá, miren nomás, acá todo el bonche de leña con lo que se pusieron aquí a estar preparando toda la familia estos deliciosos alimentos. Allá tenemos al fondo más leña por allá. Claro que se pusieron a preparar todo esto acá las chicas y ya vemos parte de la enramada. Que no se diga que no. Y bueno, ah, ya les trajeron acá la parte de la barbacoa. Que no, la tuve presente en la hermana de mi hermano. Ahí están las chicas. Muy bien. Más que presente. Primero están aquí en la comida y luego las voy a ver bailar, chicas, ¿eh? Claro que sí. Bueno, eso veníos a levantar polvo. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a pasarnos para acá. Chicos, ya tenemos a los invitados. Y ya nos están comenzando a degustar estos sobrosos alimentos. Aquí están. Aquí están. Aquí están. Aquí están. llegando más amistades, gente, conocidos. Acá tenemos acá los ayudantes, pues, poniendo aquí los platitos. Bueno, tenemos acá. Ah, acá tenemos a Vanessa y el jugano. Acá tenemos a los novios. Chicos, ¿ya les trajeron sus comidas? Ya, ya. Porque ya vimos a las mamás ahí bien duro, sirviendo todo para todos, ¿eh? Sí, gracias. Y me dijeron que al ratito se iban a venir a bailar. Sí, sí. Bueno, ya las queremos ver también a ustedes. No, sí. En un ratito más. Bueno, aprovechito. Gracias. Gracias, gracias. Y bueno, vamos a seguir viendo, a ver acá quiénes son los invitados, cómo arreglaron aquí el lugar. Vieron sus lobitos, todo blanco, acá. Por acá tenemos a la bendimia. Hola, ¿qué tal, señor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Ya la extrañamos. Sí. ¿Dónde está mi amiga? Sí. ¿Dónde está mi amiga? Ahí anda. ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está mi amigo? Dice. Hola, sin caballo. Le digo yo, ¿dónde está? ¿Dónde está mi amigo? Ya se fue a la frontera, yo me habló. Sí, eso también. Ahí anda chambeando también. ¿Dónde está mi amigo? 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 Bueno, aquí seguimos viendo acá más gente. Chicos, saluden acá, digan adiós. Eso es todo. Aquí estamos viendo acá que la gente bonita se dejó venir de mucho desde Tula, desde Ciudad Victoria, desde la frontera. Tenemos acá a más familiares. Acá tenemos a toda la racita de los chiquitines. Chicos guapos, digan adiós a la cámara. Eso es todo. Muy bien, saluden, que se note que están felices por los novios. Muy bien. Qué bueno. Acá por acá tenemos a los padrinos, ¿verdad? Sí. Aparte de esta bonita celebración, los padrinos que ya también están degustando los alimentos, chicos. Bueno, por acá tenemos un provechito. Dos, tres, cuatro. Bueno, por allá tenemos más familiares hasta el fondo, que también próximamente los vamos a ver todos Baile y Baile porque acá se dejaron unos buenos grupos que alrededor de un momento más les voy a estar presentando. Para que no se pierdan de este gran evento, esta voz de Herculano y Vanessa. Chicando audio, chicos, equipo de sonido, 234. Un poquito menos abonitor. Ok, dos, dos. Dos, tres, dos, tres, cuatro. Ahí está. Por acá tenemos parte del pastel que me lo perdí hace un ratito. Me lo pasé, pero acá les voy a grabar. ¿Cómo están, eh? Aquí no va a faltar nadie. Nadie si pastel todos se van a ir con el postre bien dado. Miren qué tal, qué bonito acá los novios. Eso es todo. Muy bien. Y acá tenemos todo listo para el brindis en un ratito más. Un champán, los regalos. Seguro va a haber un regalo sorpresa. No estoy 100% segura, pero acá hay un regalo muy grande para estos novios. Vamos a ver. Esperemos que sí nos lo abran para que nosotros también podamos ver qué fue lo que les regalaron. Y pues bueno, yo les voy a seguir presentando más acerca de cómo se está llevando a cabo esta bonita boda para que nadie se pierda nada. Y bueno, como bien dirías tú, Juan Rogelio Barre, porque nos alcanza. Por ahí la leyenda viviente, compadre, de la música norupeña. Mientras tanto, mientras tanto, les enviamos por ahí los temitas que están en nuestro repertorio humildemente. Los del Corabel, con placer para todos ustedes. Se llama, se titula, a donde te ellas hermosísimo, Lucero. A donde te ellas hermosísimo, Lucero. ¿Por qué no estás iluminando? Quisiera estar en donde estás ahorita mismo. Para arrancarte el camino de la vida. Mientras que yo sin ti soy nuda sin arriero. Fortalecer por los caminos de la vida. Mientras que yo sin ti soy nuda sin arriero. Quisiera ser aquella nuda pasajera. Para buscarme en los lugares que me ofenden. Quisiera estar en donde estás ahorita mismo. Para arrancarte el brazo donde duermes. Cuál es el sol con que se alumbra en mi jesil. Cuál es el agua como se apaga mi ser. Cuál es el aire que resucionemos a vivir. Cuál es la tierra donde al fin descansaré. Si me emborracho por mirarte mi chorido Es que en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de mi copa tú te burlas Con esa risa que me mata el pensamiento Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apara mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Por la tierra donde al fin descansaré Tú eres el agua con que se apara mi ser Tú eres el agua con que se apara mi ser Tú eres el agua con que se apara mi ser Así no vas que, así no vas que Ufas y delante de otro para atrás Taña, 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 taña Taña, 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 taña Taña, 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 ta y y y y y y ¡Suscríbete! 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 Agradecimiento a todas aquellas personas que aportaron su granito de arena para llevar a cabo este enlace matrimonial, ahí de Trevanesa y Herculano, y sobre todo, por ahí a todas las personas que por ahí apoyaron a toda la gente que se encuentra en la Unión Americana y que por ahí también están formando parte de, para que se lleve a cabo este gran evento en esta ocasión, aquí en este bello lugar de Elegido Gasones. ¡Suscríbete! A ver paparito, por ahí quedó este mensaje, por ahí este motivo, a cargo de, por ahí que mandó la familia en esta ocasión, recuerden que para llevar a cabo un evento de esta magnitud, pues se requiere de varias personas, se requiere de varias manos, se requiere de varios corazones por ahí que estén dispuestos a, por ahí donar un pequeño de su valiosísimo tiempo, así que, pues ahí están las gracias infinitas a todas las personas por ahí, este, que participaron para que esta fiesta se llevara de la mejor manera, así como se está haciendo. Y ya está llevando hasta el momento, hasta el momento de hoy, en esta, en esta, en esta noche ya por ahí. Por ahí, ya se nos hizo llegar por ahí la cronología de, de actividades que tienen por ahí programados, para, para llevar a cabo en esta ocasión los números, los famosísimos, los famosísimos, tradicionales y bonitos, bellos números de los novios, por ahí tenemos como primer número, el vals de los novios. Bueno, el primer número es el vals, el vals de los novios. El vals de los novios. Paparito, de verdad que hay es presenciar esos momentos Son momentos muy emotivos Que solo se viven una vez en la vida Y es bonito, es bonito expresarse el amor Es expresar el sentimiento Que se sienten mutuamente uno del otro de esta forma Que de verdad te mandan nuestras más sinceras felicitaciones Para ir con los novios con todo recinto Que les deseamos que se la pasen de lo mejor Y que aquí para reales se llenen de éxito y bendiciones de sus vidas Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos Fuerte los aplausos en esta noche Fuerte los aplausos en esta noche Estamos presenciando el vals, el vals de los novios A ver compañero y todo por ahí damos por concluir el vals de los novios En esta ocasión por ahí es que tenemos como primer número El vals de los novios Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos Fuerte, 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 fuerte Fuerte esos aplausos Y nosotros somos Los Colores Fuerte los aplausos, fuerte, 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 fuerte ¡Gracias por ver! 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 Por ahí este, si alguna persona puede apoyar por ahí a los novios Por ahí este, que cuide que no se les caiga por ahí Ese abrigo de clientes que traen por ahí por favor Quiero saludar a su amigo, el vaquero remoto Los del coronel Seguimos invitando, seguimos invitando en estos momentos A los familiares Padrinos, amigos y a los novios Para que nos acompañen en esta ocasión A bailar el vals Para que nos acompañen en esta ocasión Saludos, viejos Se dejaron venir, cumpleaños Aguare Carlitos Estamos presenciando por ahí Nuestro tradicional número El vals El vals Vemos cómo llegan y siguen llegando Familiarios Personas que siempre son las vidas Saludos, viejos Para que nos acompañen en esta ocasión Saludos, viejos De ello número El vals Serviente Y a las personas que ya se encuentran Bueno, aquí en este lugar En este recinto Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Y buenas noches Nosotros 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 Se ven, se ven, se ven, se precian Esa unión Por medio de las cámaras de todos y caballos Matamos el saludo bien especial Para todas las cámaras de todos Para todas las personas Para todas las personas que se encuentran En la Unión Americana O en distintas partes por ahí del país Que no pudieron venir por distintas cuestiones Los aquí les mandamos un saludazo En esta noche So Por medio de las cámaras de todos Estamos presenciando el pan se ríete. Le tomo la invitación a los familiares, a los amigos, padrinos, a la parejita de enamorados, para que se unan a compartir esa felicidad, esa alegría, el pan se ríete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!